El Comisario General, Alberto Antonio Castillo. Jura y por Dios, la patria y ante tus santos evangelios, desempeñar con lealtad y patrocinio el cargo de Jefe de la Policía para el que lo he sido designado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de bordo y prenda la Constitución de la Nación, la Constitución de las Provincias y las leyes que de ella emanan. ¡Sí, juro! El Comisario General, René Omar Molina. Jura y por Dios, la patria y ante tus santos evangelios, desempeñar con lealtad y patrocinio, el cargo de Subjefe de la Policía de la Provincia para el que lo he sido designado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de bordo y prenda la Constitución de la Nación, la Constitución de la Provincia y las leyes que de ella emanan. Por la memoria de mi amigo Chumet, y por mi familia, ¡Sí, juro! 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 Para que sepan que vamos a estar en cada lugar que ustedes lo necesiten, con nuestra presencia y apoyando en todo lo que ustedes tengan anhelos para cumplir! ¡Gracias! ¡Gracias!